La última dimensión de vulnerabilidad tiene que ver con las primas de riesgo en los mercados internacionales y las variables crediticias. Ana Vera, nuestra especialista de renta fija, nos explica los resultados de este análisis. Hola, María Victoria. Quiero contarles que lo que evaluamos en este caso son tres variables. Primero, tenemos la prima de riesgo país medida a través de los Credit for Swaps, o los CDS, que mide lo que debe pagar un tenedor de deuda de un país para cubrirse ante un eventual impago de dicha obligación. Segundo, la calificación de la deuda soberana que otorga la agencia Standard & Poor's. Y tercero, la exposición del mercado de edad pública de inversionistas extranjeros, en donde una mayor participación de estos inversionistas implica que hay una mayor vulnerabilidad en el caso de que ocurra una salida masiva de capitales. Quiero empezar por la conclusión, y es que Colombia presenta una vulnerabilidad media-alta, solo superada por Indonesia, que tiene una calificación soberana mayor que Colombia, y por Turquía, Sudáfrica y Brasil, países de la muestra que no son grado de inversión, es decir, que tiene una calificación soberana menor a la de Colombia. Uno de los principales riesgos para Colombia es la posible pérdida de grado de inversión, especialmente luego de que dos de las principales agencias calificadoras, y me refiero a Standard & Poor's y Fish Redis, redujeran la calificación del país a triple de menos, es decir, el último escalón del grado de inversión, y además mantiene una perspectiva negativa, lo que quiere decir que podrán recortarnos aún más la nota crediticia en el corto plazo. Tengamos presente que estas agencias también revisaron calificaciones crediticias y perspectivas de calificación a más de siete países en los últimos dos meses. Esto indica que la percepción de riesgo internacional se ha incrementado de manera generalizada luego de la aparición del COVID-19, tanto por el quebranto macroeconómico como por el deterioro sincronizado de los balances financieros de los países, cuyas empresas y personas se han visto afectadas por las medidas de confinamiento implementadas para contener la propagación del virus. Colombia, respecto a otros países como India y Perú, luce más vulnerable, principalmente por el mayor rango de fluctuación de los CDEs, pues incluso antes de la emergencia los inversionistas tenían dudas respecto a la capacidad de pago del gobierno, debido a la alta dependencia de ingresos provenientes del petróleo y de la inclusión de rubros transitorios y no permanentes para financiarse. A pesar de este entorno, Colombia está mejor que países como México e Indonesia, que ostentan una calificación crediticia mejor, pero un riesgo país más elevado, lo que señalaría que estos dos países tendrían una probabilidad de rebaja de calificación mayor que Colombia. El caso puntual de Indonesia nos muestra cómo un país que hace menos de un año había logrado una mejora de calificación por parte de Standard & Poor's en estos momentos vuelve a generar dudas, dado que el gobierno emitió un reglamento de emergencia para renunciar al techo del déficit fiscal del 3% del PIB y permitió que éste se amplíe al 5% en 2020. Asimismo, en el caso de México, los problemas vienen desde antes de la pandemia, con un crecimiento económico nulo en 2019 y mayor desconfianza hacia el gobierno, luego de que el presidente López Obrador congelara varios proyectos estratégicos, como por ejemplo la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En el otro extremo, países que no son grave inversión como Brasil y Sudáfrica no se parecen tanto a Colombia, pues tanto en el manejo que se ha dado al virus, así como en el deterioro de la gubernabilidad y las renuncias de algunos ministros, dificultan la perspectiva de estabilidad a futuro en estos países. Finalmente, la otra medida de vulnerabilidad que analizamos es la tenencia de títulos de deuda pública en el mercado local por parte de inversionistas extranjeros. En Colombia, cerca del 22% de los test están concentrados en este tipo de agentes, que es una cifra inferior al promedio, que está en más o menos 28%. Y además, hay varios agentes locales que pueden respaldar el mercado local, como los fondos de pensiones, bancos comerciales y el mismo Banco Central, quienes tienen participaciones significativas en las tenencias del TESA. Esto mitiga el riesgo sobre las tasas de interés de estos títulos y protege al país en caso de una liquidación masiva de inversionistas extranjeros. Aunque la incertidumbre es alta, creemos que el manejo de la crisis por parte del gobierno está siendo positiva y permitirá que nuestro país conserve el grado de inversión, especialmente porque durante la pandemia ha mejorado la gubernabilidad y la confianza de los inversionistas sobre la estabilidad sociopolítica del país es mayor que en otros países.